Música Hola, muy buenas señores, que tal me encontráis, espero que me encontráis estupendamente bien Yo me encuentro estupendamente bien, bienvenidos a otro top 10 esta vez por fin De la grandísima Sega Mega Drive, la videoconsola más exitosa de Sega Tanto es así que en su día mucha gente la llamaba la Sega, simplemente Representaba perfectamente a la compañía, ese espíritu canallesco Que impregnaba la mayoría de esos videojuegos y que intentaba desmarcarse de lo que era más La filosofía y la ambientación de los videojuegos de Nintendo Quería desmarcarse de esa imagen Hacer que esta videoconsola fuese en vez de para niños, para adolescentes Ese era el mensaje Luego no quería decir que realmente fuese así El catálogo es amplísimo Y hay que decir que la Mega Drive es la que comienza Bueno, con permiso de la TurboGrafx La que empieza la época de los 16 bits Y pega un salto de calidad enorme Con respecto a los juegos de 8 bits Tanto en técnica como sobre todo En que eran mucho mejores los videojuegos Y punto terminado Comienza la época durada de dos videojuegos en dos dimensiones Donde luego aparecería la Super Nintendo Fue una lucha titánica maravillosa En la que había una cantidad de videojuegos muy muy bueno En fin señora Así que es muy difícil, es muy difícil escoger a los 10 mejores videojuegos de la Mega Drive Hay como una treintena de videojuegos O ya aproximándose a los 40 videojuegos Que perfectamente pueden entrar en este top 10 Así que simplemente este top 10 sirve como mero entretenimiento para vosotros Como mera curiosidad Ya que todo top 10 de los mejores videojuegos es totalmente subjetivo Y este es el mío Basándome en diversos baremos Pero es siempre subjetivo Así que no lo tengáis muy en cuenta Si no aparece uno de esos videojuegos que vosotros veis imprescindibles En el top 10 de la Sega Mega Drive Simple detenimiento señores Cualquiera puede poner su top 10 y acertará La verdad es que los videojuegos eran geniales Así que aquí está mi top 10 Vamos ya con el número 10 El número 10 En el número 10 aparece el genial, genial Comic Zone Que representa perfectamente bien la última oleada de videojuegos de la Sega Mega Drive En donde ya se veían de una manera hermosa O sea, simplemente los gráficos son cuasi perfectos Para lo que podía dar de sí la Sega Mega Drive Y estaba luchando de tú a tú contra la Super Nintendo La Super Nintendo viviendo sus mejores años Y eso, pues bueno, se traducía en que la Sega Mega Drive tenía que sudar la gota gorda Para poder toserle a la Super Nintendo El Comic Zone es una perfecta prueba de ello Gráficamente genial El diseño de la pantalla Que pueda verse un cómic dentro de un videojuego Poder diseñar eso tiene muchísimo mérito en una videoconsola de 16 bits Encima, el espíritu ese canaliesco viene perfectamente dado en el protagonista Y bueno, en todo lo que es la historia, el universo del videojuego Sonoramente, me acuerdo yo que el videojuego traía un CD de música La banda sonora está muy bien Muy guitarrera, muy americana Estaba realmente bien Luego también, en cuanto a control El videojuego es un beat'n'up Pero no es un beat'n'up con profundidad O sea, no tiene un eje Z Sino que simplemente va de atrás a adelante Y pegando saltos Eso te da una libertad De que el botón de arriba Cuando pulsa arriba Puede dar mayor variedad de golpes Y estaba muy bien O sea, la jugabilidad En cuanto a sistema de lucha Por decirlo de alguna manera Lo que son los movimientos Los golpes Riquísimo El más rico En cuanto a esa clase de juegos De toda la serie Mega Drive Con mucha diferencia También tenía Super Nintendo En ese sentido El Comic Zone Era un videojuego muy avanzado Pero bueno Tiene unos pequeños defectos Como por ejemplo El videojuego es muy difícil Una gran dificultad Luego el videojuego No es excesivamente largo Son tres pantallas Con dos actos cada una Aún así Se disfruta muchísimo Y luego tenemos Pues bueno Esa parte en la que Simplemente El videojuego Solo se puede jugar A un jugador Y para un beat'n'up Pues hombre La verdad que molaría Que se pudiese jugar A dos jugadores Pero bueno Aún así Causó un grandísimo Impacto A cada persona Que lo jugaba O sea Si tú lo llevabas A este videojuego A casa de un amigo Enseguida Tu amigo Quería comprárselo Era inmediato Lo veía y decía Dios mío Como mola esto Gráficamente es genial Ya un puñetero Comic Comic de acción Mola muchísimo Como lo han logrado Hacer en una serie Y se lo querían pillar Así que señores Representa perfectamente bien La última oleada De videojuegos De la Sega Mega Drive El Comic Zone Una genialidad Que aún hoy Echamos de mano Y que parece mentira Que no haya habido Secuelas De este videojuego Genialidad de Sega En fin señores Esto es Sega Esto es Sega En el número 10 El Comic Zone El número 9 En el número 9 Tenemos al Dynamite Headdy Un espectáculo maravilloso De Muppets De marionetas En fin La carga artística Que tiene este videojuego Es simplemente genial Aparece en el año 1994 Con la compañía TREASUR Vamos a ver Que la inmensa mayoría De los juegos De esta lista Son ya Del año 93 Todos rondan El año 94 Que es cuando estaba La Sega Mega Drive Perdiendo terreno Contra la Super Nintendo Esto que quiere decir Que cuando hay competencia De tú a tú Se pegan unos golpes En las dos videoconsolas Y sacan unos catálogos Y unos videojuegos Geniales Ocurrió en la época De 16 bits El Dynamite Headdy Es una oda A cómo se puede hacer Un plataformas Original Parece que ya La fórmula En los 16 bits En el año 94 Fijaros Si ya ha vivido Desde el 85 Del Super Mario Bro Muchísimos años De plataforma ¿Cómo se puede hacer Algo nuevo? ¿Cómo se puede? Pues simplemente Pues bueno El protagonista Pues pega saltito Tal como en cualquier plataforma Pero su cabeza La puede lanzar Y se puede convertir En diferentes objetos Que tienen diferentes poderes Eso le da una riqueza Encima Aprovecha perfectamente Este toque El videojuego Que se puede convertir La cabeza En diferentes cosas En cada situación Te viene mejor Unas cabezas Que otras Y luego simplemente Maravillándote Con el apartado Artístico Del videojuego Que todo parezca Que es un teatrillo De manganeta La banda sonora Es una de las mejoras Que yo he oído En la historia Que llevo jugando A videojuego Disfrutad Del Dynamite Heavy Si no lo habéis jugado Ya sabréis En fin Una genialidad En el número 9 El genial Dynamite Heavy El número 8 En el número 8 Tenemos al Street Fighter 2 Special Championship Edition Aparecido en el año 1993 Creado por Capcom Evidentemente Este videojuego Es la respuesta A lo que era El Street Fighter 2 De la Super Nintendo Con la peculiaridad De que Podías escoger La velocidad A la que se movían Los luchadores Y explotaba Perfectamente bien Las características De la Mega Drive Podías hacer Que los luchadores Fuesen Rapidísimo Rapidísimo Vertiginosamente rápido Y el videojuego No tenía Ni una puñetera Ralentización O sea Era una obra De ingeniería técnica El Street Fighter 2 En una Mega Drive Perfecta O sea Es el trabajo Perfecto Del diseño Para una Mega Drive Este Street Fighter 2 Y es un Street Fighter 2 O sea Tú te lo pillabas Y ya tenía Meses De diversión Con tus amigos O sea Esto lo explotaba Al máximo Y la sensación real Muy parecida A la recreativa O sea Era la experiencia De juego De la recreativa Tenerla en casa Y encima Tener esa peculiaridad Explotar Esa peculiaridad De que vayan Los luchadores Ultra rápido Además también Se podían crear Equipos En los que combatir Y tal y tal y tal En fin Un videojuego En el que se intentaba Otorgar al Street Fighter 2 De más modernidad La fórmula del Street Fighter 2 La banda sonora genial Como suena el chip de sonido De la Mega Drive Con este videojuego Es simplemente increíble Gráficamente Los colores Como se ven Es increíble Y en fin Unos preferirían La versión de Super Nintendo Otros prefieren La versión de Mega Drive No sé vosotros Con cuál os quedáis Pero desde luego Que el videojuego Tan increíble Que fue el Street Fighter 2 En los arcades Estuviese tan bien Tan bien Porteado Las versiones Fuesen tan bien Tan buenas En ambas consolas Y en la Mega Drive Que nos llevásemos Este pedazo Este pedazo De versión En fin Una genialidad Un videojuego Casi de 10 Para la Mega Drive En fin Ya sabéis Street Fighter 2 Special Championship Edition En el número 8 El número 7 En el número 7 El Streets of Rage 2 Aparecido en el año 1992 Ya sabéis Hecho por SEGA Y esta es la época Dorada de la Mega Drive Aquí es cuando lanzaron El Sonic 2 Aquí es cuando Más éxito de venta Estaba teniendo Y el Streets of Rage 2 Es como Yo qué sé Como una fiesta De los Betten Ups Ya este videojuego Está al nivel Y supera A varios arcades De la época Que parecía Imposible Que una videoconsola De 16 bits Pudiese conseguir Eso Y el Streets of Rage 2 Y el Streets of Rage 2 Está tan sumamente bien hecho Que supera a muchos Metten Ups De los arcades Que eran increíbles Lo que pasa es que Esto tiene también Esa ambientación Tan única Que tienen los Streets of Rage Tan canallesca Tan perfecta De peleas En la calle Luego también El poder elegir A cuatro luchadores En una videoconsola De 16 bits Que sean tan distintos Los uno entre sí Luego La pantalla Riquísima En cuanto a diseño Lo enemigo En fin Muy variado Y el perfecto videojuego Para jugar a dobles Para jugar a dos jugadores Esto simplemente Era tener una joya En tu casa Si te compraba este juego E invitaba A tu amigo A tu casa Siempre iban a querer Ir a tu casa En fin Genial Y luego tenemos La banda sonora De Yuzo Koshiro La banda sonora Es Extraordinaria Simplemente increíble Como suena el chip De sonido de la Mega Drive Que parece mentira Que eso sea un chip De sonido de la Mega Drive Si que parece Un puñetero teclado Yamaha De la época Es que suena que te cagas Es increíble Suena que te cagas Y Yuzo Koshiro Hace unas composiciones Maravillosas O sea Tanto el primer Streets of Rage Como este Son los 90 Es lo que digo Son los 90 Es tan simple como eso Si queréis viajar En el tiempo Viajar a lo que era Principio de los 90 Os ponéis El Estrio Rey 1 O el Estrio Rey 2 Solo que este Estrio Rey 2 Es más profundo Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor en cuanto a gráficos Pero bueno Mi favorito es el 1 Pero esta es mucho mejor Esta es mucho mejor En fin señores Streets of Rage 2 Leyenda viva De los videojuegos Leyenda viva de Sega Y parece mentira Y parece mentira que Sega No haya explotado todavía Esta saga Perdida Olvidada por ellos Porque por los jugadores Nadie la ha olvidado Y mira que ha pasado año En fin Una láctima En el número 7 El genial Divertidísimo Streets of Rage 2 El número 6 En el número 6 Comienza el año 94 1994 La Mega Drive Con el genial Earth War Gym Vaya pedazo de videojuego Se sacaron los señores De Shiny Entertainment Ya los diseños Que el protagonista Sea el que sea Un gusano Con ese traje De forzudo Es tan genial Ya te está mostrando La carga de humor Que tiene el videojuego Ese humor Que también le viene A la Sega A Sega A la Mega Drive Tan canalleco Tan gran berrete Se tiran eructos Pedos De todo Salen las vacas Volando Una genialidad Luego Es como Una versión Del Aladdin 2.0 O sea Es la misma jugabilidad La misma suavidad De movimiento Lo que son Las animaciones Del Earth War Gym En que es una pedazo De joya Y eso Lo que es El apartado Artístico Maravilloso El apartado técnico Maravilloso La banda sonora Como suena En el chip De la Mega Drive Es increíble Como suena Esa banda sonora Que gran banda sonora Tiene el Earth War Gym En fin Sobre todo La de la última pantalla La canción De la última pantalla Es épica Y luego Bueno Pues como siempre digo Unos preferirán La versión de Super Nintendo Otra la de Mega Drive Yo no sé En fin No voy a meterme No quiero enfadar A la gente de Super Nintendo Porque seguro Que le guardan Un gran recuerdo A esa versión De la Super Nintendo Pero bueno La de la Mega Drive Es genial De hecho Shiny Primero Programó Este videojuego Para la Mega Drive Y se nota Que el sistema nativo Es la Mega Drive Se nota Que lo lanzaron Pensando sobre todo En la capacidad De la Mega Drive Se nota En las canciones Como suenan las canciones Se nota En que hay una pantalla más Hay un escenario más Que en la Super Nintendo Y en los efectos de sonido Nintendo censuró Muchos efectos de sonido Vaya a ser que los niños Yo que sé Se volviesen locos En la Mega Drive Pues vienen todos los adultos Los pedos Todo lo que Tenía gracia De aquellos chistes En fin Ese toque En fin Será Edward Jin Es Una genialidad Es Para mí Sería como El Donkey Kong Country De la Mega Drive Aunque también Salió para la Super Nintendo Pero Me recuerda mucho Al impacto Del Donkey Kong Country En fin Será Edward Jin Genialidad absoluta Y Explota perfectamente Lo que son Los gráficos En 2D Y Se ve ahí Otra vez más Porque esto se supone Que a una plataforma Se puede todavía Explotar la idea Del género De la plataforma La originalidad De los diseños Que hoy en día Se ha perdido Por completo Una lástima En fin señores En el número 6 El genial Nadie lo olvida Si lo ha jugado El genial Earthward Jin El número 5 En el número 5 Tenemos al genial Gunstar Heroes Y aquí ya Un usuario De Mega Drive Puede presumir De que este videojuego Jamás Podría Haber aparecido En una Super Nintendo O sea Tal y como Corre este videojuego La velocidad que tiene Y la tralla Sobre todo Que hay en pantalla Es imposible Que hubiese aparecido En una Super Nintendo O sea Este videojuego Es tan sumamente Genial Lo que hace Tres Solo La maestría Que muestra Al manejar La Mega Drive Al programar Para la Mega Drive Todo lo que puede Explotar de ella En cuanto a sonido Es increíble Pero gráficamente Sobre todo El diseño artístico Pues bueno Es genial Es una genialidad ¿No? Esa mezcla de anime Humorístico No sé Está muy bien Pero sobre todo La tralla La cantidad de enemigos Que hay en pantalla Y no se ralentiza El videojuego Si que hay Algún que otro Parpadeo En momentos Bueno Muy contados O sea Apenas hay Pero en fin Se puede jugar A dos jugadores El videojuego va Maravillosamente bien En fin Este es un juego Del que presumir Un usuario de una Mega Drive En su día O sea En su día Este videojuego Muy desconocido Apenas nadie lo tuvo Pero ¿Quién lo tuvo? O sea Tenía una puñetera joya Y cualquiera Que veía El Gunstar Héroe Se daba cuenta Decía La Virgen La Virgen Yo me Es un ven de consola O sea Yo esto No lo tengo En ningún lado O sea Esto es simplemente Increíble El videojuego De acción Por autonomasia De la Sega Media Drive O sea Maravilloso En fin Una maravilla Una maravilla El Gunstar Héroe Se la recomiendo A todo el mundo Lo único malo Lo único malo es La extraordinaria Dificultad De este videojuego Y también Ya sabéis Esa tendencia Que tienen los señores De Estreasur A crear muchos momentos De diseño De difíciles ¿No? De boses De jefes finales Hay mucho Hay mucho Y muy difícil En fin Sin embargo Disfrutadlo El genial Gunstar Héroes En el Número 5 El Número 4 Número 4 Para el Thunder Force 4 Vamos a ver Como Vamos a ver Como hago esto Lo hizo Tecno Soft En el año 1992 La época dorada De la Mega Drive De acuerdo Este es el mejor Matamarcianos De toda la época De 16 bits Es uno de los mejores Matamarcianos De todos los tiempos De toda la historia Vamos a ver Yo que se Por donde empezamos La banda sonora La banda sonora Es genial Es una genialidad absoluta Una vez más Explota al máximo El chip de sonido De la Mega Drive Unas melodías Tremendas Pero tremendas Así con toques Metal Rockeros Yo que se Rapidísima En fin Que sientas la acción Y sientas que hay Matraca Y sientas todo el poder Para esa increíble Dificultad Que también tiene El videojuego Y sentirte un piloto Pero La banda sonora Te ayuda Te dice Oye Tú eras mejor Es un piloto De todos los tiempos Y va a esquivar Todos los rayos Y va a cargarte A todo día La banda sonora Es increíble Del Thunder Force 4 Luego El apartado técnico Gráficamente Este videojuego Es No va más Es increíble La cantidad Una vez más De enemigos Que aparecen En pantalla Simultáneamente Es Mastodóntico Maravilloso La hermosura Por así decirlo La belleza De lo que son Los escenarios Es increíble La riqueza De los escenarios Es increíble Como Tiene todavía Todavía Porque ya Estaba viniendo Otra tendencia Pero Todavía tiene protagonismo En la dificultad Lo que El diseño del escenario Del escenario en sí Lo cual está muy bien Luego esa Peculiaridad Única Para mí Que tiene el Thunder Force 4 Que es esa verticalidad Ese scroll vertical Porque este videojuego Se mueve En el scroll Horizontal Pero El scroll vertical Que tiene Esa altura Que tiene el videojuego Es única Yo no la había visto En ningún videojuego Única no es Pero que la explote También Que sea tan protagonista En lo que es El devenir del videojuego En fin A una genialidad De diseño Y yo que sé El Thunder Force 4 Que está que te caga La jugabilidad Perfecta En fin Y Y Tenemos el orgullo Todos los que tuvimos Una Mega Drive Todos los que éramos De Sega Tuvimos el orgullo De tener a este videojuego Este videojuego Era único Estaba muy bien Por eso está en el número 4 Es que son los 10 mejores De la Mega Drive En el número 4 El genial 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 Increíble En fin Una obra maravillosa El genial Thunder Force 4 El número 3 En el número 3 Tenemos al genial Fantasy Star 4 Y aquí voy a reivindicar Un poco Lo que es la figura De los RPG De los juegos de rol En la Sega Mega Drive Porque Claro Aparecieron tantísimo Y tan bueno En la Super Nintendo Que quedaron eclipsados Los grandes Grandes RPGs Que aparecieron En la Sega Mega Drive Un claro ejemplo Encima en el año 1994 Cuando la Super Nintendo Estaba ya mostrando Verdaderas joyas Y obras maestras Pues aparece El Fantasy Star 4 Que pasa Totalmente Desapercibido Y este videojuego Es uno de los mejores RPGs De la época De 16 bits O sea Es genial El Fantasy Star 4 Con su propia personalidad No tiene Esos gráficos Que también puso Muy de moda Lo que era Super Nintendo Lo que era Square Lo que era también Enix Ese tipo de gráficos No lo utilizaba El Fantasy Star Que era lo que estaba de moda Utilizaba unos gráficos Que no eran tan También eran super deformes Pero no eran tan No se veían Tan caricaturizados Los personajes Y luego Aparecían esas viñetas Cuando hablabas Con los personajes Más importantes Esas viñetas Anime ¿No? Típicas del anime O típicas del Manga Porque no es tan animada Pero bueno Que se veía Muy muy bien Este videojuego Gráficamente Al ser del 94 Y al mostrar La Super Nintendo Lo que estaba mostrando Y también Lo que estaba mostrando Ya la Sega Mega Drive Pasó más inadvertido Y eso que este videojuego Luce realmente bien Gráficamente En fin Luego un juego RPG Muy clásico Por turnos Ya sabéis Pero la historia Lo que era el argumento Es totalmente original Con ese toque de acción Aventura Pero también ese toque Desenfadado Del humor Me recuerda mucho A la serie Slayers ¿Os acordáis de Slayers? La maga aquella ¿Cómo se llamaba en español? Luego lo pondré En fin, señores Que el Phantasy Star 4 Si no lo habéis jugado Y soy amante De los RPG De aquella época Tenéis que jugarlo Y encima Hay que agradecer A esa gente Anónima Maravillosa Gracias Que crean Parches Para que este videojuego Salga en español Porque este videojuego Aparecía en inglés Pero está ya traducido Y se puede parchear Fácilmente Al español Muchas gracias Y también reivindicar Además del Phantasy Star 4 Podríais cambiarlo Realmente Por cualquiera De los grandes juegos De la Mega Drive De aquella época De RPG Porque el Story of Thor Es una puñetera Genialidad Se llamó en Estados Unidos Beyond Oasis Es increíble El Story of Thor Y no se le da Ninguna importancia Porque todo el protagonismo Está en los RPG En la Super Nintendo El Story of Thor Es genial Y está a la altura También de este videojuego De Phantasy Star 4 Es cuestión de gustos El Story of Thor Pero el Soleil Es una puñetera genialidad Es un Zelda Realmente es un Zelda Pero bueno Lo he creado Pues bueno Con la filosofía sega Con la peculiaridad De los de los animales Las diferentes características Que tienen los animales Que te vas encontrando A lo largo de la historia Pero el Soleil También está Muy muy bien En fin El Landstalker El Landstalker Otro pedazo de videojuego Que te cagas Con esa perspectiva isométrica Esta es de acción Y yo me Bueno En fin Nadie lo mete Bueno No lo voy a meter En fin La generalmente Se mete erróneamente Con los RPG Yo ya me iba a equivocar Pero bueno Como siempre se une la imagen El Light Crusader Es genial Simplemente Genial También de tres En fin Señores Pero Entre todo ello Entre todo ello Que perfectamente Cualquiera podría estar En este número 3 Entre todo ello Yo me quedo Personalmente Con el Fantasy Star 4 Que a el que más me llegó Su historia Y todo Y lo tremendamente injusto Que este videojuego No sea más conocido En fin Señores En el número 3 Fantasy Star 4 El número 2 Medalla de plata Para el Shining Force 2 En fin Este videojuego También es del año 1994 Creado por la compañía Camelot Que por aquella época Al menos No sé si pertenecía a Sega Pero sólo creaba juegos Para Sega Sobre todo Los Shining Force ¿No? Lo que era Esta saga de videojuegos El Shining Force 2 Es el mejor Shining Force Que existe El Shining Force 2 Es Para mí Muy superior A cualquier Fire Emblem Y los Fire Emblem Me encantan Pero bueno El mismo estilo Pero el Shining Force 2 Es un videojuego Que está perfectamente diseñado El equilibrio De cómo crece En tu personaje La personalidad De tu personaje Cómo te sientes identificado con ellos Y eso Que no tiene una gran carga argumental Los personajes Pero es una genialidad Una genialidad Una vez más Agradecer a la gente anónima Que traduce Que hace parches De traducción De videojuego O parcheay También traducido Al castellón Al español Lo podéis disfrutar muchísimo Apareció en su día En inglés Y es gigantesco O sea Una pedazo de aventura Ya sabéis RPG De sistema táctico O sea Ya sabéis El videojuego A la hora de la lucha La pantalla se convierte Como en un En un mapeado cuadriculado ¿No? Cada uno de los personajes Tiene una diferente característica Puede avanzar un número Determinado de casillas Puede atacar A tanta distancia Y tal Ya conocéis un poco Lo que es ese género Y para mí El mejor de todos Que yo he jugado en mi vida Es el Signing Force 2 Una profundidad maravillosa Muchos personajes O sea Eso De que en un RPG Yo pudiese tener A la misma vez Controlando A diez tíos O sea En fin Una cantidad enorme De héroes ¿No? Y que encima Los podía ir turnando Y decir Bueno Este Este ahora no lo voy a utilizar Voy a utilizar Este para esta batalla Este para este otro En fin Eso Es increíble Pero sobre todo Lo que destaca Frente a la saga Fire Emblem Es que este está Perfectamente nivelado El crecimiento De los héroes El El nivel que tienen Los héroes Con los enemigos Es perfecto En fin señores En el número 2 Un juego más todóntico De 10 Absoluto Que yo metería Entre los mejores De la historia De los videojuegos O sea Yo con el Signing Force 2 Me lo pasé pipa Y es seguramente No sé si será El RPG Sería el Signing Force 2 Junto con otro juego De la Super Nintendo Que luego lo nombraré En el top 10 De la Super Nintendo O que ya lo habré nombrado Ya no sé Cuando lo he publicado De ese video Pero en fin Que son los dos videojuegos Que me ha disfrutado En cuanto a Lo que a un RPG Signing Force 2 Mega Drive Increíblemente bueno En el número 2 El número 1 Y en el número 1 Yo lo siento Pero para Yo creo que para Todos los que tuvimos Una Mega Drive Y que tuvimos Este videojuego En su día No tenemos ninguna duda El mejor es el Sonic 3 El mejor es el Sonic 3 Con diferencia Aparecido en el año 1994 Y lo que ahí Hizo el Sonic Team Lo que ahí hizo Sega Es Convertir ya Rediseñar Lo que era El universo de Sonic Lo que es el personaje De Sonic Es el diseño de Sonic Que más me gusta Con diferencia Se ve como ágil Luego las pantallas Tienen una personalidad Tremenda Me encantan Cada una de las pantallas Del Sonic 3 La banda sonora Trabajó directamente En ella Michael Jackson Es absolutamente Genial Ya sabéis Una de mis canciones Favoritas De la historia De los videojuegos Es la del Ice Cap Zone Genial Y gráficamente Es tal El portento Es tal El portento Que logró Hacer el Sonic Team Con la Sega Mega Drive Con el Sonic 3 Que ese videojuego Fuese A la velocidad De la luz Porque es que iba El scroll Del videojuego Va a la velocidad De la luz Perfecto O sea Es genial La velocidad Que alcanza Sonic El diseño El nivel artístico De las pantallas Lo que es la primera pantalla Cómo cambia Cuando se incendia todo Es que es tan enorme Luego La gente no le gusta demasiado Prefiere la pantalla especial Del Sonic 2 Para coger la esmeralda Pero tiene muchísimo Mentor Del Sonic 3 Lo que es Ese mundo Tridimensional Cogiendo las bolitas azulas Que se convierten en rojas La idea La idea está muy bien La idea está muy bien Y realmente fue increíble Verlo en su día Luego también Lo que era La máquina esta De rebotar Cogiendo bolas de juguete También tenía esa peculiaridad Y luego tenía también Lo de las carreritas Jugando a dos jugadores Que haya cinco circuitos Cinco circuitos Para jugar A un videojuego Que ya directamente Es de carrera Y que entre todo En el Sonic 3 Que se pueda jugar Con tiles Que se pueda jugar A dos Es impresionante Es impresionante Mucha gente Une este videojuego Con el Sonic & Knuckles A mí me gusta diferenciarlo Porque Las pantallas Exclusivas Del Sonic & Knuckles Hay una diferencia Con las del Sonic 3 Son mucho más largas En fin La gente lo mete Lo engloba Pero yo diferenciaría Al Sonic 3 Que es La obra perfecta En fin Y es la obra perfecta De la Mega Drive La obra perfecta De Sega Y es otro de esos videojuegos Que jamás Jamás podría haber aparecido En la Super Nintendo Muchos juegos de Super Nintendo Jamás habrían podido aparecer En la Mega Drive Pero este Vamos De calle O sea Ninguno de los Sonic Podría haber aparecido En la Super Nintendo Pero ya lo del Sonic 3 Es que vamos Ni por la suma Por la velocidad Del videojuego Y gráficamente Es que Es uno de los máximos Máximo exponentes No voy a decir el máximo Para no pasar Pero de los máximos Máximo exponentes De la época de 16 Sonic 3 Genialidad absoluta Uno de mis juegos Fetiches De toda mi vida Y que todo el mundo Se daba cuenta De su increíble calidad Porque todo el mundo Quería tenerlo Todo el mundo Quería intercambiártelo No se cansaban Del Sonic 3 Cualquier videojuego De esta lista Y cualquier videojuego Del catálogo De la Mega Drive Todos preferían Al Sonic 3 Todos te lo querían Intercambiar varias veces Eso es lo que muestra La superioridad del Sonic 3 Ante todo el problema En fin señoré Hasta aquí Hasta aquí La época más dorada De Sega Con la Sega Mega Drive La época más dorada En cuanto a éxitos En cuanto a éxitos Porque Luego vendría La época dorada De Sega En cuanto a creación De videojuego Que fue con la brinca En fin señoré Que os lo paséis Muy bien Con los videojuegos Y que rememoréis La genialidad De esa época maravillosa De los 16 bits De la parte De la personalidad De Sega Con su Sega Mega Drive Cuando Logró Tiene un mérito enorme Toserle Y por un momento Arrebatarle El monopolio Arrebatarle Simplemente Bajar del pedestal A Nintendo Que es que tenía El monopolio absoluto De las videojuegos O sea El poder era máximo Mucho más De lo que tiene Hoy en día Sony Muchísimo más Y que la Mega Drive Lograse bajar Desde el pedestal A Sony A Nintendo Y que Nintendo Tuviese que lanzar La Super Nintendo Lo más antes posible Por esa sorpresa De lo que era La Mega Drive Fue una época Muy intensa Muy bonita Muy bonita De los videojuegos Muy pura Muy pura Una calidad Se disparó Por los aires La calidad Nintendo Sega La personalidad De las dos compañías Fue genial En fin Si no eres Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Hasta luego La Sega Mega Drive Dios Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego